Nosotros ayer a la tarde estábamos justamente con la doctora en cuestión, ya no se le nombró, entonces también emito esa tarde, justamente desde las 3 de la tarde un poco antes teníamos un paciente grave por COVID, un paciente masculino de 35 años que estábamos tratando de encontrar un lugar para, un lugar de mayor complejidad porque el trabajo de auxilio que nos necesitaba ya no íbamos a abastecer y estábamos trabajando neto, telemáticamente, telefónicamente buscando un lugar para ese paciente y en cuestión de 20 minutos después ya me llega el video viral de este incluente que está en los teléfonos de todos los paraguayos. Y aclaré un poco y ahora después el derecho a explicar que me estábamos en la institución porque de lo menos la verdad hay que decirle que este paciente llegó a las 3 y 10 de la tarde, la paciente acompañaba a sus dos hijos y fue defendida en primer lugar la doctora estaba con el trabajo de remisión de ese paciente que te comenté anteriormente y la enfermera estaba a recibirla y le daba tiempo que estaba con otro paciente, eso todo se puede verificar en el sistema de circuitos cerrados que tenemos en el hospital, una vez que yo recibí esa denuncia, o sea leí, yo me personé en el hospital a mirar nuestro sistema de circuitos cerrados y verifico la situación, me doy cuenta de que es como me refiere la enfermera, él atendió que le dijo amablemente que espere un rato, la persona llegó caminando, hablando, incluso que le cae un celular, no nos percatamos que esté mostrando un signo de alarma o a poco de convulsionar como recibe el video a su hijo, una persona que entra caminando, está muy lejos de esta situación y entran, tardan como 40 segundos, 42 segundos y vuelven a retirar, no se le llegó a tomar los signos vitales, la enfermedad que tenía que hacer su trabajo y no sé, incluso después ya con el video en mames, entonces lo que puedo decir es totalmente falso la acusación, puesto que la persona iba a ser atendida, iba a ser atendida de acuerdo a la clara, porque no era un paciente que necesitaba, se corría en ese instante, además es lo que yo te había comentado, que es un paciente, tenemos todos los screenshots, también las cruces de llamadas que estamos haciendo para poder ubicar a este paciente masculino hace 25 años para remitirle, y cosas que logramos también, y se puede observar la salida de la ambulancia de un jugo a Paraguay para remitir y derivar a este paciente. Exacto, bueno, y ahí nomás quedó el tema, la paciente que en este caso que es la madre de Fabio, ¿no volvió para una consulta posterior? No, tampoco recibí ninguna queja formal de parte de él, que es lo que yo respondería, que la denuncia se haga a través de los canales para que se pueda realmente, con las autoridades podamos realmente tomar cartas en el asunto y poder castigar o poder poner orden en tal caso, ya me dice. Sí, sí. Yo creo que esto fue solamente con filmes mediáticos, y como ya había comentado, nosotros estábamos comentado por el río de Chiquito de Salgado, podemos en realidad la posibilidad de que el paciente, que la paciente iba a ser atendida, y ya la remera estaba a punto de que la paciente iba a ser atendida, pero para que se pueda resolver situaciones dependientes de los motivos, que creamos una situación más grave que de su vez. Sí, entiendo. Bueno, a propósito, doctor, ¿cómo estamos con la cobertura médica? Entiendo que está empezando la época de vacaciones y también los descontratos, no sé si la efectuó eso de la colmena. No, a vacaciones, sí, estamos en el día, estamos en el día, pero con ratos, pa'l, pa'l no. Y tenemos una situación bastante rural, que en la que me trata estaba en el día, y nos quiere con nosotros, y digamos, más adelante podemos tener otra vez después a este pedido para hacer los recursos que estamos portando de los hospitales. Muy bien.